Hola suscriptores chidos, espero que se estén portando muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesura, porque si no vendrá la chancla voladora Y no olviden que los que dan like antes que empiece el video son chidoris, así que dale like 7 fantasmas y hechos paranormales en el fútbol Número 7, fantasmas en el gol de James Durante el año 2012, cuando el jugador colombiano James Rodríguez jugaba para el Porto en uno de los encuentros de la Champions Las cámaras que transmitían el encuentro captaron algo espeluznante James anotó un gol y durante su celebración una criatura misteriosa y tenebrosa se encontraba en las tribunas Mirando en todo momento muy fijamente a las cámaras La fotografía causó furor en las redes sociales de todo el mundo, donde incluso se afirmaba que es un fantasma y acompañaba a James Rodríguez en todos sus partidos Número 6, fantasmas en el medio del campo Cuando se disputaba la final de la Copa Alemana entre el Bayern vs Borussia Una sombra misteriosa invadió el campo del Estadio Olímpico de Berlín en pleno partido El canal que transmitía el encuentro captó dicha figura humana que entró al campo del juego pasando desapercibido en todo el momento ¿Crees que pudo ser un fantasma? Número 5, jugador se resbala, hecho paranormal Por el año 2016 el fútbol brasileño fue testigo de un insólito suceso Un futbolista corría con el balón de manera usual cuando repentinamente perdió el esférico de forma inexplicable Esto cuando corría tranquilamente y sin marca alguna El hecho ocurrió en un partido por una liga regional de Brasil Mucha gente sugiere que se resbaló al querer hacer una jugada de lujo No obstante, algunos supersticiosos creen que algo empujó al jugador Número 4, Fantasma en partido de Racing y River Durante el encuentro llevado a cabo en el año 2014 Entre Racing de Avellaneda y el River Las cámaras que transmitían el encuentro captaron algo increíble e inexplicable Pues las cámaras lograron grabar una criatura misteriosa corriendo cerca de los letreros de publicidad Al revisar la grabación claramente se muestra una figura humana corriendo a gran velocidad Para muchos creen que se trató del fantasma de Natalio Un exjugador del Racing que fue todo un ídolo a principios del siglo XX Número 3, Fantasmas corriendo en Bolivia por Copa Libertadores En el Estadio Hernando Siles de La Paz Las cámaras de la cadena de televisión internacional Fox Sport Captaron una y solita imagen la cual muestra una Número 2, Actividad paranormal en Estadio de Argentina captado por Guardia El siguiente video fue grabado en el Estadio Argentino por un guardia de seguridad Quien previamente había escuchado ruidos provenientes de los vestuarios El guardia bajó muy asustado e increíblemente ahí Se encontró con una puerta que sin que nadie la manipulara Se abría y se cerraba sola con mucha fuerza A pesar de esto, en el clip subido a Youtube Se puede enfocar el paso rápidamente de una sombra con una forma humana Sobre la pared del vestuario El comportamiento del guardia parece natural y no fingía ¿Acaso se trató de un fantasma real? ¿Tú qué opinas? Número 1, Gol fantasma en Bundesliga Este raro y desacostumbrado gol aconteció en la liga alemana Y lo marcó el jugador Stefan Kiewling, jugador del Bayer Leverkusen Como se puede apreciar, la red del arco no estaba rota E increíblemente, el esférico se mete por el agujero y termina dentro de la portería rival El árbitro, de manera insólita, cobra gol Pero al ver nuevamente la repetición Nos queda una duda sobre qué es lo que realmente sucedió ¿Crees que se trató de un suceso paranormal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!